Hola chicos o chicas Ya me pregunto Que si quieren tener canal Les voy a mostrar Vamos a entrar a videos Que esto es para hacerle ver Ya que Panita Josué La carita que tiene Ya le di un corazoncito Bueno yo sumo como amigos Vamos a entrar Estos son mis canales Tengo Tengo a Panita Josué Kitty Channel Afnan Y Matis Pano Bueno para tener Necesitan Escribir esto Adelante dice Servente Fanciense Bueno Ya y listo Así como hacer un canal Pero si no tienes suscriptores Tienes que Tienes que Hacerte suscriptor de Un video Cualquier Porque ya me suscribí ¿Quieren ver? Ya tengo como muchos Estos Son demasiados Este es mi amiga Este es Kitty De Gobón Matis Pano Panita Josué Sosuet Razasi Ay no sé Celeber Rubo Bueno Espero que les gusten Bueno Ya me voy Me voy a cambiar Mi Me voy a cambiar De De nombre No mejor me lo dejo Si quieren ver Mis videos Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver Los comentarios Este es el gordito Y este es Celeber Para el Celeber Veremos 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 El gordito Este es para Mi hijo Celeber Que ya son Como Hola Bueno Ahora Luis Vente Enano Hola Vino No servente Dije servente Bueno Siempre usa Una música Así que lo hace Música Así digo Vamos a ver Este que Es muy Surdo Me dice que Si duele Bueno Esto me Hace Reír Me queda igual Mira la Rupa me queda igual De Taki La otra No la que No la que Tiene sangre Sangre Ya se le ve igual Me quedo igual Dice Bueno Vamos a ir Al siguiente Dice no Esto es que me da risa Que me manda Comentarios No Tal vez el ayuwoki El ayuwoki Está en la casa En el ayuwoki El ayuwoki De rock Genial Bueno Vamos a ir Al siguiente Este desarraíce Ay Este que me comentó Panita Josué Lo Ah Si Se llamaba Panita Josué Una moneda No traigo Una moneda Ahí para la vuelta Una moneda No traigo Bueno Ya Vamos Este que me gusta Tanto Me voy a cambiar Mi perfil Buen Genial Me voy a cambiar Mi perfil Ay me dieron Like Tengo 6 Este que me da risa Con el Me pone Al saluente Ya Mira Mira esto Pero este Muy gracioso Este que va Genial La música Es Genial Ven Esta es la genial Que lo hice Yo nunca borraré Mis videos Buena Panita Josué no le gusta Que diga Ara Mira Y cuando digo Ara Yo me mato En principio Ara yo no Es Que No me gusta Que Le digan Ara Ara Bueno Ya me voy A Ir Al Otro Video Este Es Muy hermoso Este Que Me da 30 Se 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 de este pie bajar un poco de volumen esta este me gusta este me gusta es muy tierno bueno buenísimo dijo panita vamos a ver al siguiente vamos a ver el rayo que me dieron la vuelta bueno ahí se me descargó van quieren ver mi video este en vivo no el que no me gusta es este mira este porque dijo que porque es para maya arts en mi amiga me gusta no este que todavía no había mis videos igual es para maya art Vamos a ver el siguiente Este es tan genial Hay gente que no lo obtenen en videos Ahí está, es bonito Para saber cuantos jugadores Me adoro que lo ponen Otro es lo mismo Y bueno, ya somos... Mira esto que me da Tanta risa Dale, ponete Ponete feo Dale Ahí está Mira esto que es No, mamá está bien aburrida No Sí, tú no ganas Mami se acabó las clases Bueno, esto es divertido Me gusta No sé el siguiente Que esto estaba bien Siempre me gustaba No 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 Te encanta la música Te toca, toca, toca Es toca, toca Es toca, toca Me gusta Este cuanto Le dice a María Mari Lala Este es para María Este es para María Este que es cuando... Este es el tiempo que nunca vi nadie Este que es Este es el como lindo Bueno, es el lindo ¿Sos somos salvantes? Ah, sí, 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 no No sé por qué nunca gente Baby Ayúdame Me pueden esperar Y voy a apagar el centro Voy a ir No se vayan